Música Decidí ser marchista, esas decisiones no se toman de un día para otro. Cuando vivía en Pitalito, creía que todo lo que tengo era imposible de lograr. Pero me di cuenta que luchando y teniendo las metas claras, lo demás va llegando por sí solo. La vida no se trata solamente de ganar dinero, sino de hacer lo que nos gusta y ser mejor cada día. A los 15 años decidí venir a Bogotá para cumplir mi sueño deportivo. En esta ciudad conocí a mi gran maestro. Él me impulsó a ser quien soy, dándome apoyo y fortaleza. Es por eso que en el DIAE esperamos que los maestros sean esos mentores que impulsen a sus niños a ser mejor cada día. Cuando voy por la pista y marcho paso a paso, siento que voy por mi ruta hacia la excelencia. Cada medalla ha sido una prueba para saber que puedo lograrlo. Y cada vez que no logro llegar de primero, también me sirve para continuar luchando. Música Las acciones que decidamos para cumplir nuestras metas deben ser claras y concretas. Así lo lograremos. Música Por eso invito a todos los colegios de Colombia a que hagan parte del equipo campeón y líder en educación ante el mundo. Porque nuestro colegio hace parte de la ruta hacia la excelencia educativa. Música Música